¡Hola! ¿Cómo están amigas y amigos de Cocina Vital? Hola, soy la chef Ericka Fonseca. Bienvenidos a todos a nuestra clase del día de hoy. Como bien saben, ya la próxima semana es Día del Papá, así que ahora le toca al papá ser festejado por nosotros con un delicioso postre. Así que por eso decidimos hacer esta gelatina de carajillo. ¿Qué tal suena, chicos? Bastante buena. Buena, ¿no? Ya huele a cafecito por aquí, ¿verdad? Sí, ¿eh? Desde hace rato debe salir para allá y olearla más. ¿Verdad que sí? ¿Y luego con este frío? Se antoja, ¿se antoja? ¿A poco no? Digo, aunque el carajillo que ya seguramente todo mundo conoce esta bebida tan tradicional que tiene como diferentes como versiones del origen. Una que es de Cuba y otros que es español porque el licor que se utiliza es el licor del 43 es español. Entonces, bueno, no nos importa tanto la versión, nos importa el sabor, ¿no? El sabor que le va a aportar a nuestra gelatina. Y también les voy a enseñar a hacer carajillos, ¿cómo ven? De una manera muy fácil. Si no tienen el shaker que hace rato te decía, Rodri, la verdad a mí se me olvidó, debo confesarles que sí se me olvidó. Pero en cocina siempre tenemos que improvisar, ¿no? En cocina, en coctelería, mixología, que ahora está muy de moda hacer cocteles, vamos a improvisar con un vaso. Así que van a ver que también van a aprender a hacer carajillo, nada más gelatina de carajillo, chicos. Ok. Así que platícame, Rodri, ¿quién ya nos está ahí saludando? ¿De dónde? Siempre les digo que me digan de dónde. Que nos empiecen a escribir de dónde. Ah, bueno, ya. Rosalía Bando Orduña, buenas tardes, desde Jalapa, Veracruz. Ah, muy bien. Jalapa, Veracruz. Que sigan comentando desde dónde nos escriben. Sí. Patricia Cortés, hola, buena tarde. Es mi tocalla de... De apellido. De apellido, muy bien. Maribel Ortega, manda saludos también. Saludos. Silvia Ontiveros, compartida. Saludos, yo creo que haya compartido entonces el Facebook Live. Muy bien, nos da mucho gusto. ¿Quién más, Rodri? Socorro Araujo, buenas tardes. Saludos. Saludos, socorro. Oigan, escucho puras mujeres, los hombres. Se van a consentir, nada más. Nosotras les vamos a hacer la gelatina. Es que como es sorpresa para... Eso me parece. Muy bien. Se parece que la mayoría ya son papas, ¿verdad? Sí, verdad, yo creo que sí, 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 sí. ¿Quién más? Sí, ya ahorita los comentarios, ya hasta ahorita tenemos esos nada más, que nos sigan escribiendo. Ya, Car, el nombre es Car Gama. Hola, buenas tardes, desde San Luis Potosí. San Luis, muy bien. Roma de Lube, hola, ¿qué tal? Desde León, Guanajuato. Perfecto. Juanita Contreras, también dice hola, hola. Muy bien, pues hay como que de todos lados, ¿verdad? De la República, todavía no aparece alguien de España, que nos aparezcan de España, de... pues bueno, de donde quieran que nos acompañen, ¿no? Sí, tenemos audiencia de todos lados, ¿verdad? Somos internacionales. Internacionales. Muy bien, eso me da mucho gusto, Rodri. Pues vamos a empezar, les parece, porque, aunque una gelatina es sencilla, les quiero explicar, sí quiero explicar cómo hacerles, cómo hacer carajillos, ¿no? Entonces vamos a empezar. Ok. Primero, con la grenetina. La grenetina que vamos a utilizar es esta, que vienen sobrecitos, Willy. Vienen sobrecitos, cada uno trae 8. Ok. 8 o 7 gramos, es que ahí viene la cajita, pero las cajitas siempre traen como 4 o 5 sobrecitos. Vamos a vaciar nuestros sobrecitos, también ya viene en frasco, como ustedes le encuentren. Y siempre les digo, no se preocupen por las cantidades, porque van a aparecer ahí, ¿no? En un comentario que va a estar fijo, o al final les compartimos la receta, el link. Sí. O en un ratito, que Willy no quiera que me vea cuadro, me tapan, ¿cierto? Y ahí aparecen los ingredientes, ¿no, Willy? Y que tomen un screenshot ahí. Tomen ahí un pantallazo para que ahorita pongan atención al procedimiento. Esto es lo más importante de una receta. Sí, los ingredientes, por supuesto, pero cuando estamos en una clase en vivo, pues por estar poniendo atención de cuánto le puso, qué no le puso, se nos puede ir, ¿no? Como un tip o algo importante del procedimiento. Entonces, no se preocupen por eso, van a estar ahí los ingredientes exactos. Entonces, ya que tengo aquí mi granetina en polvo, no tiene nada de sabores, granetina natural. Voy a agregarle agua para que se disuelva. A ver si se ve ahí. Sí, ¿verdad, Willy? Ahí, ¿no? Así es, así es. Se disuelva y ya que logramos que se disuelva, la vamos a dejar reposar ahí para que haga como una esponjita, ¿no? Para que se hidrate, así decimos en pastelería o en repostería, para que se hidrate y se va a hacer como una esponjita. Sí, entonces hasta ahí vamos bien, ahí la dejamos, tome su tiempo y mientras, ¿qué voy a hacer? El carajillo es esta bebida tan tradicional que es únicamente un expreso con carajillo, con licor del 43, que acá está. Digo, debe haber varias marcas, pero está muy cañón, ¿no? Que tape la marca, si no, no van a saber. Es este, el clásico, de este color doradito. ¿Por qué 43? Porque tiene, chicos, 43 ingredientes. Es entre dulcecito, un poquito ácido, tiene como muchas tonalidades en cuanto a sabores. Lo pueden probar solito para que se dé una idea, no es nada fuerte. Entonces, es el que le da como ese toque al carajillo. Entonces lleva café expreso, el licor del 43, hielo. Eso es lo que lleva un carajillo, que ahorita les voy a explicar cómo hacerlo. Ahorita, para la preparación de nuestra gelatina, únicamente vamos a integrar los ingredientes por separado. No vamos a hacer un carajillo. Ajá, ¿hasta ahí vamos bien? Vamos bien, Eri. Va, ¿hay dudas, Rodri, hasta ahorita? ¿Nada? No, Eri, ya están llegando de todos lados, ¿eh? Ya hay muchos saludos. Ah, ¿verdad? Apenas les digo y luego luego salen, ¿verdad? Sí, este, como que empiezan un poco timidos. Como que les da pena ya después, orale, eso me gusta. Que se vayan soltando poco a poco. Exacto. Es bueno. Berta, que puedas, me pasas más café. Te dejo aquí el platito, porfa. Ajá, escucho, Rodri. Nos manda saludos Diana Romo, desde Guadalajara, Jalisco. ¿Guadalajara? Perfecto, Guadalajara, Guadalajara, muy bien. Las chivas. Yo no le voy a la... Bueno, pero hay mucha gente que sí, ¿verdad? Muy bien. Yo sí. Tú sí, Rodri, no sabía que era chiva. Muy bien. Yo sí. Mira, también nos saluda Meredith Goldson, desde Orizaba, Veracruz. Ajá. Mira, Armando López, desde California, desde California, USA. Muy bien. También Irma Puentes, desde Coahuila. Coahuila. Ay, miren, nos habían saludado de Coahuila. Dice Aurora Bastellos, Ballesteros, perdón. Hola, buena tarde. Gracias por compartir las recetas. Muchas bendiciones. Escribe desde la Ciudad de México. Ah, muy bien, Chilanga, de por acá. Muy bien, Rodri. Antes de que me sigas dando los saludos. Sí. Yo aquí puse café soluble, Willy. Si tienen maquinita para hacer café, utilicenla. Ven que hay unas maquinitas ya muy, muy pro. Es pro fuego, ¿verdad? Sí. Aquí nos voy a agregar el agua. Ok. Muy poquita agua. Ajá. Para que no tengamos un café todo ahí, este, ligero. Ok. Entonces fue bastante café soluble y un poquito de agua caliente. Muy poquita. ¿Esto para qué? Pues para hacer como el equivalente a un expreso. Han visto que estas maquinitas que ya sacan como el shot, ¿no? Sí. Una carga de café súper, súper, súper fuerte. Si no tenemos ese, no pasa nada. Lo podemos hacer así, con café soluble y agua muy poquita y caliente. Tenemos visita, anda por Itachi. Ahí se escucha. Es una mascotita. Ahí se escucha su cascabel. Sí. Olió al café y ya viene. Bien. Entonces, miren. A ver, Willy, si se ve. Ya está disuelto el café. Quedó un poquito así como muy concentrado. ¿Ya vieron? Ahí estás, ahí estás. Ahí. Ajá. Disolvemos muy bien. Y hasta ahí. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Ahora, Vero, te pido un favor. Esta, quiero que vean cómo ya quedó nuestra... Sí, Yuri. Nuestra guiletina. A ver, Willy. Ahí está. A ver, ahí estamos. ¿Ya vieron? Es como una esponja. Justo eso pasó. Se hidrató, se hinchó. La tocan ahí. Es una esponja. Así que pueden hacer. Lo pueden poner a baño María a que se disuelva. O llevarlo al microondas de unos 30 a 45 segundos hasta que ya esté disuelta. Entonces, Vero, le voy a pedir que me ayude a llevarla al microondas, Vero, por favor. Y vamos a continuar con nuestra gelatina. Ok. Sí. Vamos a empezar. Aparte, esta receta es súper sencilla. ¿Ya vieron? Prácticamente... Ya voy a acabar. Sí, son pocos ingredientes. Un pocos ingredientes, ¿no? Vamos a poner primero nuestro queso crema. Porque ahí está lo padre, ¿no? Que es una gelatina que va a quedar cremosita. Y con el sabor del café y el licor, ¿a poco no? Está bueno. Está bueno, ¿no? Ya huele a café. Ya huele a café. Exacto. Y con la lluvia sí se antoja, ¿verdad? Sí. Como un postrecito con sabor a café. Sí. Sonó como a nombre de canción, ¿no? O de película, sabor a café. Y además... Postre con sabor a café. Además, digo, el café en todas horas. Haga calor, haga frío. Se antoja, ¿no? O sea, en la mañana si hace mucho frío, pues un café calientito. Un café con leche. Pero en la tarde como un frappé, un café frío. Ya hay inmensidad de bebidas con café para todos gustos, ¿no? Sí, y de postres también. De postres también. Esta no es la excepción, ¿verdad? Hemos hecho carlota de café, que quedó bien rica, ¿verdad? No, sí. Ahora vamos a agregar, se me está resbalando, nuestra leche evaporada. Súper cremosa está esta gelatina. ¿Saben qué rica? Y aparte el color que toma es súper bonito. Vamos a agregar también la leche condensada. También la pueden hacer con yogurt, ¿eh? Ah, ok. También puede ser con yogurt. Ahí. Gracias, Vera. El yogurt, el que diga el yogurt. La leche condensada. Y. Vamos a agregar aquí a nuestro café el maravilloso licor. Ajá. El famosísimo. El famosísimo licor que no puede faltar. No sería carajillo si no tiene licor, ¿no? Sí, exacto. Oye, aquí, dudame. Dale bien rico. El café es muy... ¿Es expreso o es tranquilo? No me puse atención, Willy. Sí. Sí, dije que era expreso, Willy. Si tienen esas maquinitas, perdón, Willy, lo pueden hacer, ven que ya tienen las cargas, ¿no? Las cápsulas o le pueden dar como una carga más fuerte. Si no tienen, justo le pueden hacer así, Willy. Le ponen más café del soluble y muy poquita agua. Ah, es que eso, porque yo, por ejemplo, que para la cafeína es que soy un poco, es menos sensible, ¿no? O sea, si no, yo no lo... No, bueno, ahí sí, sí, eres muy sensible, pues sí ponle menos cantidad de... O uno descafeinado, puede ser. Ok. ¿No? Pueden utilizar uno descafeinado, eso sí puede ser. Sí, porque es que por la luna altera, ¿no? Entonces... Puede ser descafeinado, yo también lo tomaría con descafeinado porque el café me pone... No duermo, me sirve ni señora, pero no duermo, la verdad. Voy a agregar el licor a nuestro café y nada más mezclamos. Muy bien. Sí pueden optar por eso, Willy, sí, está bien, descafeinado. Lo agregamos aquí a nuestra licuadora. Bien. Y ahora sí, licuamos y ya prácticamente terminamos. También, por la dimensión de que está la gelatina y eso, no, creo que no pega tanto, ¿no? No, pues imagínate, es dos cucharaditas y casi de una gelatina diez rebanadas, entonces te va a tocar... Exacto. ...nada, ¿no? Ah, claro. Te lo vas a tomar ahorita, Willy, voy a ver cómo te pones. No, no es cierto. Vamos. Queremos ver, Willy. Licuamos. Y por acá... Mira, Willy, vean ya cómo quedó, 30 segunditos en el microondas. Ahí está, ojo, que esté no así vierto del microondas, le dan unas dos pueltitas para que no esté muy caliente. Y si está muy caliente y como el queso y las leches están fríos, se puede hacer como grumitos. Entonces, andando así o prendida la licuadora, nada más le retiramos la tapita. Ahora, vamos a poner nuestra... ¿A poco no? Esto es como un cafecito con leche, parece, ¿no? Sí, un licuadito. Y ahora sí, tenemos nuestro molde. Yo tengo este que se desmolda sin problema. Puede ser uno de pastel, uno cuadrado, el que ustedes tengan. No siempre tenemos como un molde favorito para hacer nuestras gelatinas. Vaciamos nuestra mezcla. Y este se ve cremoso, ¿no? Sí. Ahí, y cosa de dos, tres horas, ya tenemos nuestra gelatina. ¿A poco no? Sencillísima, chicos. Muy bien. Tapamos y vamos al refrigerador. Y listo. Para acompañar nuestra gelatina, vamos a hacer una salsa, una reducción de café, que es súper, súper sencilla. Entonces, les voy a decir cómo. Y aquí tengo un sartén. Vamos a poner otra vez un poco de café. La base café. La base de hoy fue el café. No, porque la verdad es que a los papás les gusta mucho el café, por eso quisimos consentirlos con café. ¿Están de acuerdo? Y yo no veo que aparezcan los papás. No, sí, Eric. ¿Sí? Bueno, imagino, mira, dice Pepe el Toro. Hola, saludos desde Nebraska, USA. Aquí mirando con mi esposa. Gracias por tus recetas. ¿Cómo se llama? Se llama Pepe el Toro. ¿Pepe el Toro? Sí, eres de México, ¿no? Sí, 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 porque quien no ubique Pepe el Toro, pues es porque a lo mejor no es de aquí, ¿verdad? Entonces les da mucho gusto que estés de aquí. Pepe, es de ser tu pseudónimo, ¿verdad? Qué gusto, qué gusto que nos puedas acompañar a ver muchas recetas, que te la haga tu esposa o en conjunto. En conjunto, Eric. En conjunto. El trabajo de ambos, ¿verdad? Que sea de los dos. Los niños pueden participar tal vez abriendo los sobrecitos de la gelatina para decorarla. Pueden participar también los niños. Y es un regalo muy bonito para el Día del Padre, ¿no? Siempre les he dicho que cocinar es la mejor forma de poder transmitir cariño hacia una persona. Entonces, no se preocupen si no tienen regalos, si no tienen dinero para comprar algo caro, una playera, algo costoso. Hacer un postre, una gelatina, cualquier platillo es el mejor regalo que nos pueden dar, ¿no? Claro. Muy bien. Empecemos sentimental, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a seguir. Vamos a poner agua para nuestra salsa. Y le mando un beso a mi papá, espero que me esté viendo. Ya está mucho mejor mi papá. Le mandamos un saludo enorme. Sí, a mi papá. Estuvimos pendientes de él, ¿verdad? Yo sé que sí. Ya va muy bien, ¿eh? Ya va muy bien mi papá. Yo creo que el Día del Padre ya va a estar a poco, al 100. Muy bien. Esto es el mejor regalo, ¿verdad? Sí, el mejor regalo. Muy bien. Ahora vamos a agregar azúcar. ¿Y qué creen que esto sí? Ahí lo dejan solito, a fuego medio. Solo hay que estarlo vigilando para que se reduzca. Ahorita lo voy a dejar acá. ¿Y qué les prometí, Rodri? Que nos ibas a enseñar a hacer un carajillo. Un carajillo, ¿no? Yo cumplo. Con tu palabra. Alguien decía eso, ¿verdad? Bueno, un político, ¿no? Yo lo firmo. Sí, ¿verdad? ¿Era así? Sí, sí, Erick. Lo cumplo. Yo no lo estoy firmando, pero se los dije al inicio. Entonces, no soy política, pero sí voy a cumplir. Tienes palabra. Tengo palabra, ¿no? Muy bien. Lo voy a hacer para acá para que vean. Ahí está. Te pido un favor, Willy, ¿me puedes pasar una servilletita de las que están acá? Se me fue. Por si hago un poco de relajo de agua. Dice Angie Pings. Gracias por esta deliciosa gelatina. Mi esposo estará enamorado de mí. Oye, Angie, pues, esto puede ser hasta afrodisíaco. Sí, ¿verdad? Sí, por favor, ¿no? Sí, vas a quedar muy bien, ¿eh? Ese día del padre puede ser para que hagan, pues... Otro hijo. Otro hijo, puede ser, ¿no? Sí. Y es un postre súper rico. Hace vez te preguntabas, ¿no, Willy? Que si la cantidad de café o del alcohol... La verdad, no tengan miedo que la pueda consumir un niño. Los licores tienen, o sea, sí tienen cantidad de alcohol. Pero ustedes vieron, fue una onza que son 30 mililitros para casi un litro de la preparación, más la grenetina, casi les tocaría de milésima de... No, entonces... Gotitas. Gotitas. Entonces no pasa nada. Los niños no se los van a poder armar, no va a pasar nada. Entonces, vean, para hacer nuestro carajillo necesitaríamos, sí, justo un expreso, pero no tenemos máquina para café. Yo me pongo en el lugar de todos, ¿no? Claro. Digamos que no tuviéramos... Maquinita. Maquinita. ¿Qué va a pasar, no? Y que tampoco tuviéramos el shaker. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Podemos hacerlo en casa. Exacto. Agregamos nuestro café. Ahí. Mezclamos. Oye, pasé para acá mi cuchara. Mezclamos. Ya quedó cargadito, porque sí le puse una buena cantidad de café. Este fue soluble. Si tienen la maquinita, insisto, utilicen su maquinita. Y ahora, ¿qué va a pasar? Yo no tengo... Sí tengo, pero se me olvidó, honestamente. Mi shaker. Vamos a ocupar dos vasos. Ahí está. Uno tiene que ser más ancho de la boca, justo de esta parte. Y uno más pequeño, para que haga esto. ¿Ya vieron? A ver si se ve en esa, Willy. ¿Cómo un sello, Erick? ¿No? ¿Tú ya vieron? Tiene que embonar así. Un sellito. Como un sellito. Y esto va a ser... ¿Para qué? Miren. Agitemos. ¿Ya vieron? Ok. Pero, ¿me puedes pasar el hielo? Por favor. Justo eso nos va a ayudar a que podamos hacer el efecto... ¡Ay! Willy trajo uno. ¡Oh! Willy. Se lo tenía ahí. ¿Por qué? Guardado. Pero, ¿cómo ve? Les explico con este. Los dos, ¿no? Hasta hacemos dos. ¡Bravo, Willy! Bien, Willy. Vean, vamos a hacer dos. Este sería algo muy pro, ¿no? Si tienen su shaker y si no, con dos vasos. Porque luego no los tenemos, ¿no? Entonces, no pasa nada. Entonces, vamos a hacer más café, Willy, porque... Vero, ¿me puedes pasar más café, porfa? Rompiste con el plan, Willy. ¿Vieron? Ahora te van a salir dos. Bueno, uno porque tenemos una copa. Acá está el platito, pero si quieres te lo paso. Lo vamos a hacer con el vaso, ¿no? Para que vean cómo quedaría. Ok. Voy a hacer una porción chiquita, ¿les parece? Muy bien, Erick. Dice Virginia. ¿Y sabes qué? Perdón, Rodri. Sí. Como va a salir un poco... ¿Me puedes pasar otra copita, Willy, una que veas parecida a esta? Ahora tú me pasas la copa porque me cambiaste todos los planes. Nada, no es cierto. Está muy bien. Gracias, Vero. Dice Virginia Luneta. Gracias, me interesa mucho esta receta. Ay, muy bien. ¿Virginia? Sí, Virginia. Muy bien, Virginia. Nos da mucho gusto. Llegaste a la clase indicada. Indicada. También Laura Elena Macías dice, me encanta el carajillo y las gelatinas. Así que, mil gracias. No, bueno, ese está perfecto, Willy. Como de... Está bien ese. ¿No? Sí. Dile a Vero si nos lo puede lavar, ¿no? Porfa. Oye, a quien le guste el café y la gelatina y los carajillos, pues... Como anillo al dedo, ¿verdad? Como anillo al dedo. Aquí ya se evitan como que... Ven que luego acabamos de comer y se antoja un cafecito. Acá ya matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Sí. El cafecito y la gelatina. Ya saltaron ese paso. Sí, Erick. Pueden hacer más larga la sobremesa, ¿no? Ándale, sí, Erick. Entonces ahí tenemos nuestro café. Listo. Muy bien. Vamos a hacer la versión. Ver, ahorita me vas a dar el hielo, ¿verdad? Ay. Ay, ay. Alfredo Guzmán dice, se ve deliciosa esa gelatina. Ahorita vas a ver, A ver. Sí, huele súper rico. Está bien. Vamos a agregar hielo. Tengo las manos limpias, ¿eh? No me vayan a atacar. Sí, sí, sí. Que luego me atacan bien feo. No me hago la sofrida, pero luego dicen que... Pero vean, chicos, que soy muy cuidadosa. Sí, sí, sí. Ahí está. Lo voy a poner tantito aquí al calor porque... Para que se derrite un poco. Se derrite un poquito. Dice Mariana Jiménez Pérez. ¿Este video se queda grabado? Claro que sí. Mariana, pero por supuesto, lo puedes ver cuantas veces quieras. Gracias. ¿Verdad, chicos? Sí, al término del Facebook Live, ahí se queda como un video más. Exacto. Entonces pueden repetirlo una y otra y otra vez. Vamos a agregar nuestro café. Ahí está. En el vaso grande. Ven que aquí la opción era uno de boca más ancha y el otro más chiquito. En el vaso grande. Ok, mira nada más. Agregamos el cafecito. Muy bien. Nuestro licor. Lo voy a dejar ligerito. Sí, Erick, sí, sí. Nuestro licor. Ok. Tapamos. ¿Ya vieron? Ahí está. Y empezamos a agitar. No hay que ser tan fuerte porque... Es que se puede rebanjar el calzón. ¿Pero ya vieron? Sí, un poquito, pero háganlo hacia arriba. ¿Ya vieron? Sí, pero vean, hacia arriba no se sale. ¿Ya vieron? Es la opción si no tienen el shape. Muy bien. Que sí se logra. ¿Ya vieron? Ok, sí. Hacia arriba. ¿Ya vieron? Sosténganlo los dos hacia arriba. No lo hagan de lado porque si no se les puede salir. Dice Beatriz Carrera. ¿Deberían de hacer alguno para personas diabéticas? ¿Este era bastante bien? Este realmente, obviamente lo que tiene azúcar es el licor. Podríamos omitir el licor y a lo mejor con un poquito, no sé, de tequila, algún destilado o algún mezcal, algo que no tenga tanto azúcar porque sí tiene un poquito de azúcar. Los licores sí tienen. ¿Y el azúcar que pusiste cambiará? Sí, no, en la que la tienes tenemos que modificarla un poco, quitarle leche condensada, tal vez ponerle algún edulcorante, ahí sí varía un poquito y la cambiaríamos por, les había dicho, con yogurt, puede ser una opción. Muy bien ahí. Tocaste una tarea y vamos a hacer la versión de para diabéticos, ¿no? Sí, ¿eh? Muy bien ahí. A ver, Beatriz, muchas gracias. ¿Ya vieron? Hacia arriba. Y no se me está cayendo nada. Ahí está. Con mucho cuidado. Vean la espumita. ¿Acá lo pongo, Willy? Sí, ahí ahí. Vean cómo va a caer. ¿Un poco no se ve esto? Qué rico, Eli. ¿Y el shaker, ya vieron? No nos hizo falta. Ahí está. Ahí aparece cuadro nada más. Ya llevamos uno. Como adorno. Ahora vamos a hacer. Con el shaker. Que Willy quiere venir aquí, ¿no, Willy? Acá. Hacer tu. Sí, en la universidad me enseñaron, pero pues nunca tomé ni nada de eso. No, es que no, no sé por qué, como que no me llamó la atención esto de los cocteles. Pero es súper interesante. La verdad, ¿quién? Quien hace todas estas de coctelería, mixología, son como muy creativos también, ¿no? Tiene que tener técnica también. Técnica, mucha creatividad para la decoración de los cocteles. Digo, el carajillo la verdad es que no requiere tanta decoración porque es así, ¿no? Es como muy natural. Vamos a agregar el café. A mí lo que siempre he visto cuando preparo cosillas con, bueno, en mi día os he dicho con el shaker, que si lo shakeras, sí se enfría bien fuerte, o sea, sí. Sí, si ahorita que apenas le puse el hielo, el vaso tan solo, el de acá, o sea, vean cómo queda. Y eso fue el vaso, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, si escarchas este, vas a ver, o sea, si le shakeras, vas a ver que hasta se... El licor... Se pone, se pone como... Y hasta las manos, ¿no? Sí. Te empiezan como... Y aquí es más fácil, ¿no? Porque ahí sí pueden hacerlo de lado, ¿no? Hasta de una mano. Y lo paso y lo hacen así, se lo ponen así. Ahí ya estás canchando. Sí, ¿ya vieron? Pero aquí sí pueden hacerlo hasta con una mano y no pasa nada, ¿no? Sí, la verdad, los que se dedican a hacer esto, mixólogos, cocteleros, bartender, hay que valorar mucho su trabajo, ¿no? Ahí está. ¿Le digo que ahí no, Willy? Ya siento como la espumita y va en la otra copa. ¿Ahí va a estar para ajustarme entonces? Sí. Aquí lo pongo sobre esta. Ok. Y aquí sí, digo, lo importante es de este que no le pones el hielo porque tiene la coladerita. Exacto. Vean también qué bonito se va a ver. Creo que se ha quemado la espuma con el otro. Sí. Pero ahí, no, miren. Ahí va, ahí va. Se ven súper ricos los dos, ¿no? Sí, eh. O por el estilo de Copari, no habrá bajado el tomo un poco. No, pero miren, es que si este es más grande, ¿no? Sí. Sí. Pero ya vieron, voy a poner aquí los dos y vean qué cosa tan rica se ve eso. Mmm, qué rico. Los ponemos acá. En esta clase tuvimos dos cosas, ¿eh? Sí, y dos en uno. Dos en uno. Bebida, gelatina, todo, ¿no? Claro. Muy bien. Dice Miley Hernández, Erick. ¿Miley? Ajá, Miley. Miley. Miley, muy bien. Saludos desde Querétaro. Me gustan todas tus recetas. Te mando un abrazo enorme. Y muchas gracias, Mairín. Mailil. Mailín. Miley, muchas gracias por tu comentario. A nosotros nos da más gusto que nos estés viendo, ¿no? Y que nos estén acompañando eso. Nos da un gusto enorme. Y por favor, díganos si se van a animar a hacer esta receta para el día del papá. Sí, ¿eh? ¿No? Vean esto. A ver, Willy. Déjame ajustarme allá. Y ahí va, ¿eh? Voy a hacer para acá esto. Ahí se ve. Mira, me han dicho que si puedes me la toma dos. Vero, ¿me puedes pasar la otra salsa? Miley. Está levantando. Ándale. Gracias, Vero. Muy bien. Vean. Les quiero mostrar con la cucharita. Todavía le falta un poquito. A ver, Willy. Déjame ajustarme ahora otra vez ya. A ver. Ahí está, ¿no? Ahí. Ahí. Estamos de vuelta. Ahí estás. Se empieza a hacer como una reducción. ¿No oye el aroma? Sí, muy bien rico. Entonces ahí lo dejamos todavía un poquito. Y yo por acá ya tengo una que es casi una miel. Vean esto. Esa es la textura que queríamos. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Como caramelo, ¿verdad, Adri? Un caramelo de café. A ver, Willy, en la de adelante se va a ver más. Vean esto, vean esto. Lo voy a hacer en lo blanco. Ahí, ¿no? Ahí. Es justo como una miel de café. Sí, bien. Se lo pueden poner hasta un helado, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Dejamos la otra que se reduzca un poquito. Y ahora sí llegó el momento más emocionante. A mí sí me da mucha emoción la presentación, ¿no? Sí. De nuestra... ¿Listo, chicos? A ver. Chan, 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 chan. Wow. Aquí está nuestra gelatina. Vean el color tan bonito. Sí. Se ve súper bonito. ¿Dónde tengo? Acá está mi cuchillo. Y aquí tengo unas fresas. Pueden utilizar frambuesas. También hay estos granos de café que traen... Que vienen cubiertos de chocolate, ¿no? Se ven muy bonitos. También los pueden aprovechar para eso. Voy a poner las fresas yo aquí al centro, ¿no? Para que le dé color. Y qué mejor postre, ¿a poco no? Y regalo para Elía del Padre, chicos. Sí, Herié. Sí o no. Mira. Nos voy a poner aquí. Sofí Ali nos dice... Besitos. Nunca te había visto. Yo me voy a suscribir. Te mando un abrazote desde Florida. Dios los bendiga. Muchas gracias. ¿Sofí? Sí. Sofí, muchas gracias por tu comentario. Qué gusto que nos hayas descubierto. Que ya estés por acá en esta comunidad de Cocina Vital. Estamos todos los martes, jueves también. Qué gusto que ya nos estés acompañando. Y suscríbete a todos lados. Eso está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Ahora, esta salsa ya casi está. Yo creo que la voy a poner acá. Y ahora vean esto, Willy. Este es el momento que a mí más me va a gustar. Mira, ahí está esa cuadro. Ahí está. Chin, chin, chin. Ahí. Vas. Vean qué bonito va a caer, joven, nuestra... ¡Cuál es! Poco nos ve súper bonito. Sí, ¿eh? Mira nada más. No, sí está de postre, de regalo. Sí, eh. Para la tarde. Se hace calor, se hace frío. Se antoja para todas horas, ¿no? Sí, eh. Poco nos ve súper bonito. Sí, súper rica. Ya aquí un poquito más porque ya me emocioné. ¿Y cómo se ve, chicos? ¿A poco no se ve lista para regalar? Sí, eh. ¿Quieren que la apartamos? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, déjenme un platito. Acá. Voy a tener que poner un plato morado. Ok. Porque es el que me queda más riquita. Ajá. A ver. Ahí está. ¿Sabes qué pasa en la comunidad, Adri? De pronto surgen dudas y todos en el chat ahí. Se ponen a comentar las dudas de los demás. Muy bien. Esto es súper bueno, eh. Están atentos. Sí. Es decir que están atentos y que son expertos en cocina. Sí. Que me da mucho gusto. Y que nos echan la mano también porque de pronto andamos también por acá. Verdad que no es mala onda, pero luego se van los comentarios y es que no queremos responderles. ¿Ya, Willy? ¿Listo? Listo. Le doy a esta gelatina y la textura es súper cremosa, eh. Mira nada más eso. A ver. Vean esto. ¡Órale! Tan bonito. Ahí, Willy. Y con más un poquito más de salsa en esta. Ándale, nada más. ¿No? ¿De qué ríos es eso? No, se ve. Vean. Buenísima, ¿no? Sí. ¿Sí la apruebo? Sí. ¿Cómo no? No escucho. Ay, no escucho que Dios. ¿Qué la apruebe? Está súper rica la miel. A ver, ahí voy. No, la textura está. Ustedes saben que yo no soy fan de las gelatinas. Siempre lo digo, ¿verdad, Willy? ¿Roddy? Ah, sí. Pero esta en particular está súper rica porque casi es como un mousse de lo cremosito. La salsa no quedó tan así que te empalague. Quedó muy buena. Hace buen contraste con la gelatina. Espero les haya gustado esta receta. Hoy hicimos carajillos de manera más profesional. Y casera también. Y casera también. Y un postre que a poco no se ve súper elegante y es súper sencillo de hacer, ¿no? Y con ingredientes. ¿Cuántos ingredientes lleva esto? ¿Como cinco, seis? ¿Cuatro? Digo, las dos cremas. El queso son tres. La gelatina cuatro y el café cinco. ¿Seis ingredientes? Está súper bien, ¿no? Hágalo para sus papás, para su mamá, para estar en familia, para festejar este día del padre. Vamos a unos días, así que la pueden practicar mañana para que el domingo les salga perfecta, ¿no chicos? Espero les haya gustado esta receta. Y acuérdense que todavía pueden descargar nuestra edición digital todo el mes de junio, también de julio. Van a encontrar recetas maravillosas para hacer una parrillada. Porque yo sé que todos los, al menos acá en México en particular, sí festejamos a papás haciendo una parrillada, ¿a poco no? Porque los papás son los que traen esta onda de la parrilla, del carbón, de prender, etc. Hay recetas padrísimas, vienen tuétano, arrachera, vienen cortes, también cosas vegetarianas. Aprovechen esas recetas que todavía las pueden descargar totalmente gratis. Hagan este postre, nos etiquetan, por favor, para que veamos cómo les quedó. Pueden ver este video cuantas veces quieran, ¿verdad Willy? Se va a quedar ahí para toda la vida, ¿no? Sí, eh. También me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy como Chef Erika Fonseca en Facebook y en Instagram como Chef Erika Fonseca. Muchas gracias Willy, Rodri, Vero, que me estuvieron ayudando por acá. Y sobre todo a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos el jueves con una receta que va a estar maravillosa. Ya tenemos el postre, pero ¿a poco no? Falta el plato fuerte. Claro. Bueno, ¿a poco se les antojan unas costillitas? Oye, sí. Escuchen esto, unas costillitas con una salsa macha. Se los dejo de tarea y con un ingrediente que vamos a tener de sorpresa, que va a ser invitadaso, que ya es de casa, no les voy a decir todavía qué. Pero van a ser unas costillitas con salsa macha, así que no se lo pueden perder este jueves. Los esperamos también para prepararnos para el Día del Padre. Uy, buenísimo Erika. Coman ricos, síganse cuidando y nos vemos este jueves. No falten, ¿eh? Claro que sí, Erick. Bye. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias por ver el video.